¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber adónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón está primera, si volver es una forma de llegar Y qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Y cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón ¿Qué difícil se me hace mantenerme con coraje? Lejos de la trampa y la prostitución Mantener mi ideología buena o mala pero mía Tan humana como la contradicción Y qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición Una luz en la escalera y un amigo en la carrera y la fuerza de hacer todo un humor Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Cada gota, cada día, 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 cada día La salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración La salida y el oxígeno de mi forma La salida y el oxígeno de mi hvis Muchísimas gracias.